Le conviene tener gente mal preparada, le conviene tener gente ignorante, le conviene tener gente que nada más esté recibiendo limosnas. Pero para qué quiere tener la gente, o sea, ya sé que le conviene tener la gente ignorante, pero para qué, para estar en el poder y ya, porque no sirve de nada. Para que no lo cuestionen, sí, para que no lo cuestionen a él ni a lo que pretende hacer. Y a mí me parece que al no tener o al no ver otro cambio, pues es el cambio que nos ofrecieron. Ir para atrás, convertirnos en un país que no mire para adelante, sino que mire para atrás, que sea conformista, que sea, y dicho en términos muy populares, de media tabla, que no tenga aspiraciones. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo preocupante.